Este jueves se realizó el foro denominado Transformación y Autonomía de los Órganos de Telecomunicaciones en México, organizado por la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales del país, en el cual se analizó la iniciativa que buscaba fusionar el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencias Económicas y la Comisión Reguladora de Energía, acción que para los medios públicos representaría un grave retroceso en el derecho a la comunicación y a la libre expresión. No quiere decir que el Instituto no deba ser fortalecido o que algunas de sus decisiones no sean cuestionables o que deba mejorar. Desde luego, pues nadie puede decir que ninguna institución no pueda ser mejorada, pero no hay un cuestionamiento en estricto sentido al desempeño que ha tenido el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, es innecesaria porque funciona, porque fue un logro de la sociedad que tuviera el carácter de órgano constitucional autónomo. La anterior Comisión Federal de Telecomunicaciones no era autónomo, pero el IFT sí logró esto. La presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana, Irene Levy, señaló que dicha iniciativa, en el artículo quinto transitorio, vendría a modificar la visión técnica de los organismos autónomos, por lo que pidió unificar criterios con un frente común para la defensa de las audiencias. Que hay una intención, hay un mandato constitucional de modificar, si no abrogar y cambiar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre otras normas que reglamentan o reglamentaron en su momento, en 2014, la reforma de 2013. Entonces, esto es muy importante porque es un borrón y cuenta nueva de base. Por su parte, la presidenta de la Red México y directora general del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, María Teresa Velázquez Navarrete, destacó la importancia de los medios públicos en México, así como la realización de este tipo de foros que permiten la participación con libertad y respeto en los temas que requieran políticas públicas para el desarrollo del país. Hemos respondido a las necesidades de la ciudadanía, que nos ha favorecido con su audiencia, en altos porcentajes. En este tiempo, hemos demostrado que podemos y que no son los medios que velan por el bienestar común de los mexicanos. Queremos iniciar una gran conversación donde todas y todos podamos participar en libertad y con respeto en los temas que requieren políticas públicas para el desarrollo del país. Queremos opinar no solo con pasión, sino con argumentos objetivos y claros. Queremos ser escuchados y escuchar con sentido crítico. Es imprescindible hablar con verdad de lo que somos y de lo que queremos ser. Con información de Franco Elizondo para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión.